Ledesma la pone en profundidad para Poblete que por un rato se quedó de buen izquierdo de frente, devuelve vigorosamente, de manera cuasi regimentaria Rizos para la de pecho, Carrosa, que ahí te viene Ahora, Rizos se complica solo, lo deja llegar al fondo a Poblete y cuando lo tiene encima en vez de tocar la ribolea a la tribuna Lateral que viene jugado para Torres, vuela descarga, el paraguayo al fan ¡Dol! ¡Gol! ¡Gol Sabanero! ¡Gol! ¡Decolor! ¡Gol! Sabanero, gol sangre y luto, gol de Torres El paraguayo que hizo el lateral a unos metros de larga de Huracán La jugó cortita y hacia adentro, le descargaron la pelota para que el propio Torres vaya al fondo Llegando a la raya final Torres vio que estaba blanco en el área, vio que estaba también el guisamón en la órbita Pero le pegó hacia el primer palo Marcos Díaz creía, como muchos, de los que estamos en los alrededores del campo de juego Que verdaderamente iba a meter el centro a casa el paraguayo Le dio duro de sorda, la metió contra el primer palo frente a la reacción desesperada y tardía de Marcos Díaz En ese agujero la pelota ingresó, en ese agujero que concedió Marcos Que creyó que la pelota venía para atrás, buscando a los delanteros Torres, el paraguayo de Nienbí Y lo limpia los gigantes María sorprendente la diferencia Colón descubre el continente de la emoción Le gana con el gol de Torres, oro a cero el globo Hace cinco minutos le dije, está al caer el gol sabalero Marca mal Huracán por la punta Cuando no es Sosa, es Araujo Fue por la punta justamente de Araujo Allí Torre solo por la izquierda hasta el fondo En lugar de tirar el centro Va el primer palo, falla el arquero Jugado que esperaba el pase atrás Por eso hay justicia en el Ducó Gana Colón 1 a 0 Va Huracán Romero Camarra, descrema izquierdo Va Alcacu, se frena Ya tiene Colón mucha gente en su propia área Viene Toranzo, Toranzo a lo ancho Lle para Araujo Araujo abre por derecha para Friddle Friddle de extremo Friddle del centro Y así queda está Causa su tapa al arquero Y en la marcha Sacó al arquero Tremenda pelota que saca, cabrón Te digo que es la sacada de la fiesta Friddle de win derecho, tira al centro La pelota llega al segundo palo Se tira de Paloma a Gritier Brown tapa una pelota tremenda Estirando el brazo derecho hacia atrás Estirando ese brazo Salvador Y después en la segunda jugada Cuando la pelota por el efecto que traía Después del rechazo del arquero Parecía que entraba igual Poblete salvó a Colón Entre Fatura y Jerónimo Evitaron el empate del globo Desafiando las leyes de la física Era humanamente imposible lo que hizo el arquero En primera distancia Que salva a Colón Sin duda La tacada de la fecha Y arrancó el segundo tiempo Iván Gulo hasta el fondo Para empatarlo rápido Centro de Angulo ¡Gol! 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 de Huracán aire fresco que sopla en el parque aire fresco que provoca que el globo está de altura de Petri y arranque nomás escasos segundos se habían jugado en la etapa final el desplazamiento por derecha de angulo que uno se pregunta cómo no es titular en este equipo Huracán el moreno ecuatoriano fue hasta el fondo, dejó el tendal metió el centro hay un defensor que no puede rechazar insólitamente Ortiz no puede devolver en el primer palo y después de la imperfección sonora del salero de Petri por detrás sospechando la circunstancia sospechando el error del rival de Petri, toca el gol empieza una circunstancia distinta de partido Huracán estaba verdaderamente entregado y sin fichas y el segundo tiempo le conceden el arranque nomás una posibilidad como para resorger empató de Petri segundo tiempo en marcha primera ficha que se juega el globo lo empató Huracán uno a uno con el sabalero mira vos los cambios de Caruso le traen el resultado a este Huracán que resucita nace otro partido con ese tanto de Petri desde el vestuario lo empata Huracán pecho y brazo del delantero para acomodar el balón tiro libre será de Colón estamos uno a uno gol de Tigre golazo de Diego Sosa zurdazo al ángulo gana el matador como local uno a cero al dos Chibi 19 del primer tiempo qué lindo suena no zurdazo al ángulo qué lindo debe haber sido Iritieren pegando para Chacala mano a mano Colón en el fondo la marca de Oliveira muchas veces va a quedar Colón cuando pierde la pelota en ataque y salva rápido en la ofensiva viene ahora Chacala a mano a mano Chacala metió al arcadero penal 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 de Bron penal de Bron mano a mano Colón en el fondo la perdieron rápido después del recaso de Oliveira presionó Iritier metió la pelota profunda para Chacala Chacala mano a mano ensayó la gambeta recostándose por la derecha del área llega un instante tarde Brown se provoca el contacto el choque inevitable el delantero Everdash se habría debajado para definir después el tema es que cae aparatosamente Paleta cobra de manera inmediata penal penal de Iritier para Huracán y se lo puede criticar a Caruso pero eso es mérito del técnico de Huracán Angulo y Chacana primero por Angulo más allá de que no lo convierte pero participa y después por Chacana en la jugada de penal fantástico va Iritier Gasti si señor el juvenil el producto genuino de Huracán Javier Iritier va el joven Javier lo va a charlar factura Brown lo va a decir al pibe lo va a desestabilizar emocionalmente como para que ponga la pelota de manera exacta en el punto penal de pronto de pronto redepente como decía en uno de sus memorables personajes la emblemática Nini Marsal redepente el partido entró en un terreno inesperado apenas arrancado el segundo tiempo con un angulo colosal con el empate de Petit y con este penal mucha carrera de Iritier más allá de la media luna mucha carrera y además va muy recto la pelota salta en el centro del arco Brown va Iritier le dio el arquero mano cambiada el arquero abajo mano cambiada pelota media altura fue muy recto Brown por eso hoy Iritier en realidad fue muy recto por eso la pelota no fue tan esquivada Brown tremendo contra el palo izquierdo mano cambiada la mandó al córner en cada gira en cada show viene es por la en todo para vivir al deporte es fácil decirlo ahora como fue Iritier a patear ese penal córner de un zurdo de Romero Gamarra el centro frío chilena hasta hay una pseudo chilena rebotó en ortiz la pelota seguimos fuera del área la tiene Iritier Brown tremendo atacada de gran fatura uno a uno seguimos en el palacio quemero cuando se viene Iritier Iritier hasta el fondo del área frente a la chica dio rebote la arquera y Brown de nuevo después de dar rebote se tira encima de la presa y se queda con la pelota vertiginoso segundo tiempo en el palacio Polaco recién a Brown le saldó la térmica a Buddy Rocker las mejores amas térmicas de Rocker y Seguridad elegí Rocker Pablo Carrosa en el Supermistre dejame ampliar lo que te decía el Pibri Iritier no por él sino por los grandes era momento de que uno de los de mayor experiencia ponga la pelota y patee ese penal Olivera el córner Zurdo desde la derecha Romero Camarra centro Barrizo arriba devolviendo Conti en esa tremenda batalla de los gigantes complementa después Silva superó la circunstancia peligrosa Colón de Santa Fe si sos comerciante y querés incrementar tus ingresos entra a cobrexpresa.com.ar de hombre y Isamón Isamón a jugar para Bernardi mano a mano tiene el gol Bernardi ¡Gol! ¡Gol! ¡De Colón! ¡Gol! ¡De Colón! ¡De Santa Fe! en una contra que se provoca con un pase profundo para el Isamón intenta anticipar Araujo el bueno de Carlos Araujo no calcula del todo bien la pelota le pica adelante y cuando va a anticipar al pique Araujo el balón toma altura y supera el cierre el defensor y ahí quedó definitivamente expuesto el sabalero en ataque como perfilándose para el gol le Isamón encaró contra la última marca tocó a la derecha abrió para Bernardi mano a mano recién ingresado contra Marcos Díaz y con una eficacia enorme con aplomo la cruz al palo más lejano de Marcos Díaz Huracán estaba para ganarlo Huracán con muchos delanteros con un ángulo colosal le estaba marcando el rumbo de la victoria al sabalero sin embargo el fútbol que no es una ciencia exacta nos plantea un escenario inesperado error de Araujo conduce muy bien la contra el Isamón con paciencia esperando a Bernardi y la definición del delantero del extremo de venido a nueve Colón se pone arriba sorprendentemente convengamos si lo gana Huracán ahora dos a uno y ahora sí que es injusto y si bien no es una ciencia exacta hay un fallo matemático un error de cálculo del futbolista Araujo que queda pagando después la contra perfecta golazo de Colón de Leguizamón para Bernardi todo Huracán tirado a atacar dejó un hueco en el fondo por ahí fue Colón dos a uno en el Ducó avísale a Sima que lo hizo Ceballos todavía no es en las finales antes del arranque de Olimpo San Lorenzo ahora sí lo hizo Ceballos Ceballos para Bernardi Bernardi para Luca Luca para Bastía Bastía para Pablo Ledesma el cerebro de la organización mandaron para Bernardi otro del gol de la victoria viene para Blanco Blanco tocó Fau que le descarga Blanco gran pared Leguizamón tiene el tercero golazo 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 de Colón de Colón de Santa Fe en el adicional en esos cuatro minutos que el partido le había concedido a Huracán para empatarlo apareció Ledesma primero Ceballos a la salida del lateral se la dio a Bastía Bastía para Ledesma Ledema para Blanco Blanco para Leguizamón Leguizamón para Blanco entrando al área Blanco para Leguizamón y Leguizamón mano a mano con un Huracán expuesto jugado con la lengua afuera Leguizamón el 9 de Nicolás Leguizamón el pichón que va llamando con distinción la pona y contrapalo derecho frente al indefenso Marcos Díaz Colón se queda con el partido 3 a 1 le gana el quemero se entregó Huracán lo pierde Huracán pero lo gana Colón de Santa Fe y si algo le faltaba era aquel golazo de Leguizamón doble pared primero de Ledesma con Bastía después de Blanco con Leguizamón el autor del tercero todos van con Caruso Lombardi lluvia de insultos lo ganó bien Colón en el Ducó y es el final es el final señores en el Palacio Quemero el partido se termina con esta gran definición de Leguizamón después de la mejor jugada colectiva que armó Colón en todo el partido Pablo sin dudas el problema es que Huracán estaba regalado porque ha habido a buscar el empate habla Caruso de cualquier forma a ver ... Cadif ...